El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN por la reducción de su presupuesto para este año y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El INEGI solicitó para este año un presupuesto de 17.000 millones de pesos pero la Cámara de Diputados le asignó 12.000 millones. En un comunicado, el organismo indicó que ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público. Resaltó que la demanda de controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía que se le ha otorgado para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna. El INEGI busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda de controversia constitucional, con el fin de que ese máximo tribunal garante de la Constitución delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados con relación a la autonomía de este instituto. De esta manera, el INEGI se suma a otros organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT y la Comisión Reguladora de Energía, CR, que han acudido a la Corte ante el recorte presupuestal de este año. ¡Suscríbete al canal!